El vicepresidente Oscar Ortiz confía en que pronto se solventará la crisis financiera que enfrenta el gobierno y le recuerda al partido Arena que debe existir un acuerdo entre las fuerzas políticas para cumplir con los pagos que ya están atrasados, específicamente el de las pensiones. En los próximos días produzcamos un acuerdo porque el acuerdo le conviene al país, no le favorece ni al gobierno ni a un partido, no le favorece a X grupo económico. Pero el que produzcamos un acuerdo de carácter fiscal que nos permita enfrentar las obligaciones de las que estamos hablando, eso solo le conviene al país. En momentos que se está buscando un acercamiento para solucionar esos problemas, la ausencia del presidente Salvador Sánchez Serén es cuestionada. Y más aún cuando se habla de su estado de salud. Sin embargo, el vicepresidente Ortiz prefiere no dar detalles. Bueno, sobre la salida del presidente ya hubo una explicación oficial y con esa nos vamos a quedar. Del tema que sí habló es del avance sobre la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte y del mensaje a la comunidad internacional al contar con acuerdos que traen beneficio para la población. La cooperación de los Estados Unidos es importante y tiene que ver con un tema de seguimiento y de actualización, pero además para estimular el diálogo político. Y sobre todo en este tema tan importante que tenemos como es la posibilidad de que el país siga generando una percepción de que no somos buenos pagadores. Los países que conforman el Triángulo Norte son Guatemala, Honduras y El Salvador, quienes deben cumplir ciertos requisitos para continuar recibiendo el apoyo financiero de Estados Unidos. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!